Las autoridades de salud dejaron claro que las personas extranjeras que en este momento se encuentran en Pérez Celedón, sin importar su condición migratoria, tienen acceso libre a la vacuna contra COVID-19. Esta posibilidad está abierta hasta el cierre de año. Es importante también que hasta diciembre de este año todo extranjero que esté en el país tiene derecho a vacunarse o pueda acceder a su vacuna indistintamente de la edad, cumple para todos los esquemas, En el área de salud explicaron que para el acceso a esta población los requisitos son muy sencillos. Nada más con su identificación, que se acerque al puesto de vacunación más cercano, que es una oportunidad que tenemos porque de ahí están aquí, todos estamos expuestos al virus y debemos protegernos adecuadamente. En este momento Pérez Celedón registra un alto flujo de extranjeros que pueden acceder a las dosis para su protección y la del resto de la población en el cantón. Sin importar la condición migratoria, cualquier persona que llegue, no importa el país, lo único sí es que con una identificación. Ahora hay muchos venezolanos aquí, ¿han llegado? ¿No tienen reporte de eso? No, no, bueno, no hay reporte así como específico de venezolanos, pero sí, casi no, porque ellos andan como en otra, ¿verdad? Pero pues sí, igual tienen derecho a llegar y sería una oportunidad que aprovechen. Esto estará habilitado hasta cierre de 2022.